3 y 27 de la tarde, estamos haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio. ¿Con quién? Con Cande López. Cande López, ¿cómo sería? ¿Lenguajes del amor? ¿Formas de hablar? ¿Cómo te gusta describirlo? Y el nombre oficial son los cinco lenguajes del amor. Ah, bueno. Es un libro que escribió, o sea, la base de esta columna yo creo que no nos representa, pero lo que hizo este señor es interesante. Vamos a respetar. Total. Este señor es Gary Champam, o Champman, no sé cómo se pronuncia. Chapman. Chapman, puede ser, ahí, Chapman. Chapman, Chapman. Bien, Gary Chapman, que es un pastor evangélico, bautista, consejero matrimonial y escritor de Estados Unidos. Por eso digo que, bueno, no tiene demasiado que ver con... Ah, pero está muy institucionalizada la figura del consejero matrimonial en Estados Unidos, sobre todo en los protestantes, los evangelistas, como que tienen, es como un rol, ¿viste? No tienen psicólogos, tienen consejeros matrimoniales. No es lo mismo, pero es su cultura. Pero bueno, la propuesta que él trae es que, bueno, además es teólogo, antropólogo y demás, y escribe este libro en 1992 que publica que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y él lo que dice es que hay cinco formas de expresar o de experimentar el amor en la pareja, pero también en otro tipo de vínculos, familiares, amistades y demás. Ah, el amor en sí. El amor en sí. Bien. Se trata como de cinco preferencias, ¿no? O formas de demostrar y de recibir. Claro. Y, bueno, él las explica y después a raíz de eso dice que conocer cuál es la forma en la que nos gusta recibir el amor y cuál es la forma en la que le gusta recibir amor a las personas que tenemos alrededor puede ayudar a que a la hora de vincularnos mejoremos nuestros vínculos afectivos, ¿no? Ah, me interesa. Que profundicemos los vínculos que frecuentamos, digamos. Banco. Y banco mucho que hayas traído al señor Chapman. Y te digo algo, me encanta que sea predicador evangelista porque usualmente esta gente ha hablado con tanta gente que cada tanto tiene una máxima cosa de decir, no estoy de acuerdo con tu ideología, no estoy de acuerdo con tu religión, pero no comparto tu credo, pero tomo tu consejo. Sí, total, total. Banco. Bien, en ese sentido. Tira una más, además, que en general uno, lo digo antes para que mientras explico cuáles son las formas nos podamos ir pensando como a nosotres mismas. Hermoso. Él dice que cada persona suele o tiende a expresar su amor de una manera y que esa no es la misma manera de la que le gusta recibirlo. ¿Cómo, perdón? ¿Una vez más? Porque es interesante. Nosotros tenemos una manera en la que solemos dar amor, como que expresamos nuestro amor de una de estas maneras, pero que nos gusta recibirlo de otra. Ah, me encantó, sí. También hay como no todo es tan recto, estamos hablando de la vida, se mezclan las formas, pero en general hay predominantes. Obvio, obvio que sí. En este sentido, la primera tiene que ver con las palabras, o sea, la primera forma de expresar cariño son las palabras. Tiene que ver con poner en palabras, digamos, verbalizar, dar como palabras de ánimo, de afecto, como decirle a la otra persona que la quiero o que lo que hace me gusta. Muchas veces como que uno lo dice capaz sin pensar tanto, lo que él recalca es que es importante que se sienta lo que se dice y que la otra persona lo crea, ¿no? Si uno lo dice de verdad, la otra persona lo va a creer. Como darle el peso que las palabras tienen que tener. Total, totalmente. Y en ese sentido también dice, bueno, igualmente las palabras son simbólicas, en general no alcanzan, solamente con eso. El amor se expresa en hechos y en acciones también. Pero bueno, hay gente a la que le gusta, o sea, que se siente amada recibiendo palabras, ¿no? Como, o que necesita que se lo digan. Totalmente, totalmente. Y hay mucha gente que expresa ese amor diciéndolo. Sí, sí. Y también esto de, como hay una canción que se llama I'm Not In Love, de una banda inglesa, Ten C.C., un lento, hace mil años, que contaba de un tipo, creo que es el frontman de la banda, que le decía a la esposa, te amo. Y en un momento dijo, te digo todos los días te amo, que quiero buscar otra palabra, te sigo amando, obviamente, pero creo que es algo diferente. Y entonces buscaba formas nuevas todos los días de decirlas. Y el segundo día le dijo, no te amo. Pero se lo dejó en un código de buscar otra forma de decir que está enamorado. No te amo es más fuerte que eso, esta cosa de encontrar nuevas palabras y no repetirlas, porque se pueden devaluar, además de accionar, obvio. Total, bien. Ahí tenemos el primero, las palabras. El segundo tiene que ver con pasar tiempo de calidad. O sea, compartir tiempo, que no es tanto el acto, o sea, no es bueno, me llevaste a comer, o compartimos, o fuimos a, sino el poder compartir un tiempo en el que nos escuchamos, somos escuchados, compartimos sin estar apurados, sin distracciones, como, si no, compartir tiempo de calidad, ¿no? Compartir, aunque sea incluso estar compartiendo en el mismo espacio y no es que tenemos que hacer una actividad, sino como compartir el tiempo en común. Y sin estar apurados es importante, ¿eh? Sí, re, sobre todo en esta vida que vivimos. Hablo teniendo, o sea, digo, no es que liberen toda la rutina, digo, todos hacemos mil cosas, laburamos, estudiamos todo, pero hay que hacerse el espacio. Incluso eso, como tener un momento en común donde poder abrirnos y sentirnos como cómodos con la otra persona. Totalmente. El tercero son los regalos. Y acá lo que Gary Chapman aclara es que en la sociedad consumista se perdió un poco como el valor del regalo. Y él dice que no tiene que ver solamente con las cosas materiales ni que los regalos sean caros, sino con el detalle de pensar en el otro o de hacerle algo a otro. Incluso que el regalo pueda ser hecho o pensado exclusivamente para el otro, ¿no? Como hay algo de recibir un regalo que tiene que ver como alguien pensó en mí y me hizo este regalo. Sí, 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 totalmente. O alguien lo hizo, hizo algo para mí. Y como que hay también algo en la persona que da regalos, que disfruta desde el momento en el que se le ocurrió como, ah, esto se lo voy a regalar a esta persona. Sí, pero recontra. Acá Panchi dice, Fran Pelense, Panchi, hermoso lo de la vida en común respecto al ítem anterior. Esto también del regalo, de esperar la reacción de la otra persona. Mismo también, todo esto no solo en pareja, sino en amor en general. Ah, puede aplicar a familia, amistades. Una visita sorpresa, viste, caerle a algún familiar que te haya una linda relación y por ahí no la ves todos los días de sorpresa, con un paquete de facturas, digo. Esas cosas que, bueno, por ahí uno está pasado rosca y dice, ah, no, tengo que terminar este laburo. Ah, eso vale la pena, terminar el día una horita más tarde, pero hacer feliz a una persona que uno ama. Total. Sí. Re. Bueno, digamos, él aplica también a que estas herramientas, o pensar de esta manera, la manera de demostrarnos cariño, es poder poner sobre la mesa como, bueno, efectivamente, demostrarnos cariño tiene un tiempo, o sea, tiene una energía, que si la ponemos en otro lado no la estamos poniendo en el vínculo, entonces, como invita a poder hablar de eso en cómo nos vinculamos. Totalmente. Bueno, después están, el cuarto son los actos de servicio. Los actos de servicio tienen que ver con hacer algo para el otro, o sea, ya no es como, no está tan enfocado en lo material, sino es hacer algo por el otro, sin esperar algo a cambio, ¿no? Como yo hago esto y lo hago para vos porque sé que a vos te sirve, que vos lo querés, que vos lo deseás, y me resulta gratificante hacerlo para vos, ya sea desde vivís a una hora y media de mi casa, y viajo yo a verte o, no sé, te cocino porque sé que vas a llegar tarde o como... Sí, 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 un poco complementarse también a la rutina del otro, si uno cocinó la otra persona puede recibir esa señal y al otro día tener esta, no quiero decir emparejar, pero sí justamente como ir completándose con pequeñas acciones, sobre todo para eso hay que conocer al otro, la rutina, el cansancio, el favor, digo, a veces ir al kiosk y comprar, no sé, un paquetito de galletitas para una persona que no comió y que se siente medio mal, en pareja, digo así, es un golazo, es moverse. Bueno, en este sentido, el último es contacto físico, y tiene que ver con, para muchas personas también es como el lenguaje principal que tiene que ver con lo más directo y sencillo de comunicarte, que es el abrazo, la caricia, el beso, tocarse, bueno, tener relaciones sexuales, en el caso de que sea una pareja que mantiene relaciones sexuales, y son formas como de transmitir amor muy concretas, ¿no? Como algo del sentimiento con la piel que también despierta como físicamente, no sé, segrega hormonas, como que hay algo de contacto que es como muy clave, y que para algunas personas es además como la manera principal en la que les gusta recibir o dar afecto. De la mano de esto, que dice... Amigo Chapman. Gary Chapman, que nosotros en general no comunicamos la manera en la que preferimos que nos den afecto. Y que el otro no es adivino, y que por más de que nos conozcamos mucho, a veces ni uno sabe cuál es la manera en la que le gusta recibir afecto, y que no hay que suponer. Y yo esta regla la abanco muchísimo. Creo que es una regla, hay que aplicarla en la vida para todo. No suponer. Entonces es el que dice, bueno, revisémosnos, cómo nos gusta recibir afecto, y preguntémosle al otro cómo le gusta recibir afecto al otro, porque en general, si no nos dan amor de la manera en la que preferimos recibirlo, o sea, de una manera distinta a la que estamos más acostumbrados a recibirlo, o a la que lo recibimos mejor, no nos sentimos queridos. Sí, 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 y a veces está esto de, no quiero molestar al otro, no, 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 bueno, París, un mambo mío, lo charlo con amigos, bienvenido sea, pero hay que a veces mandar ese mensaje, decir, che, esto, podemos vernos un poco más, podemos, porque también hay algo de, yo le digo como estar en equipo, que por ahí a algunas personas les parece muy fuerte hablar de una pareja como un equipo, o muy frío, pero digo equipo en el sentido de la complementariedad, no completarse, pero sí complementarse, una vez tiene un día de mierda y no lo sabe porque está tapado el laburo, y que venga alguien y o ir a su lado y de golpe compartir un café, puede marcar la diferencia, y hay algo también que ya lo formula como pregunta porque no, no sé si por ahí es muy personal, pero también hay algo de esos pequeños, entre comillas, actos heroicos, de, uy, no te viven toda la semana, estoy terminando el laburo, son las 9 de la noche, estamos los dos libres, y puedo tomarme un bondi, y por lo menos ir a compartir, no me puedo caer a dormir porque arrancamos a las 6 de la mañana el otro día, puedo dormir una horita menos, y ir a tomar un heladito en la esquina con vos, creo que hay algo de eso, que pequeños robos a la rutina, creo que eso también es un poquito, porque si no uno todo el tiempo está como haciendo una grilla de su relación, y es un embolo, hay que sorprender. Rey, y no se aplica a parejas también, como hay algo de que vos decís, vos convivís con un amigo, con un amigo nuestro Facu, digo, hay un montón de cosas seguramente en su vínculo, de conocerse, y de saber, che, si yo hago esto, como que al otro quizás, como, le alivio, o eso, o le demuestro que lo quiero de alguna manera, ¿no? Como de que me gusta compartir con esa persona, y yo sé que haciendo esto, él lo va a recibir, como que hay algo de conocer la manera en la que a los demás le prefieren recibir afecto, que es que, capaz que mi manera de demostrárselo es hacer esto, pero si al otro eso le da lo mismo, o no lo recibe de la misma manera, o sea, no lo recibe como yo se lo doy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que yo demuestro mucho amor con los regalos, o sea, para mí hay algo de dar regalos, que siento que es una manera, como decíamos antes, no sé, tengo una de mis mejores amigas, resulto ser celíaca, yo en mi casa siempre tengo algo que ella pueda comer, y para mí eso es una manera de demostrar amor, ahora, como, o no sé, o yo repienso los regalos, y redisfruto cuando se me ocurre que regalarle a alguien, aunque sea, no sé, pasé por un kiosco y vi la golosina que le gusta, y sé que me lo voy a cruzar más tarde, total, se la compro y se lo regalo, y muchas veces ni siquiera tiene que ver con, no pasa por el dinero, sino que, bueno, pero si a la otra persona, eso le da lo mismo, como yo tengo que ver, o sea, ahí está un poco como el salir de uno, y decir, bueno, yo me vinculo con esta persona, ¿cuál es la persona, cuál es la forma en que esta persona recibe mejor el amor? ¿No? Como poder, que también, bueno, se puede hablar a raíz de esto, y decir, bueno, no, a mí, para mí es mucho más importante, eso, que te tomes un rato más, y pasemos, nos tomemos unos mates, antes de que te vayas al laburo, como bueno, entonces me levanto media hora antes, para que podamos desayunar, porque para vos es importante. Sí, totalmente, porque, lo dijiste muy claramente, no quiero repetirte, porque fue muy lindo, pero también está esto de, estamos todos, digo, esta cosa del grupo que integramos, creo que todos acá, bastante al palo con la rutina, que esto que el otro, y a veces me pasa decir, ¿por qué hago todo? ¿por qué hacemos todo esto? No hacemos todo esto para eventualmente, lograr un momento de placer, trabajamos para encontrarnos, y bueno, a veces hay que, no sé por qué decir, ser egoísta, pero no es egoísta la palabra, ser egoísta con la rutina, como no darle toda la rutina, sino darle todo al sistema que construimos todos los días, sino hacer decir, mirá, ¿qué tengo que hacer en este laburo? Me cago, mañana, mañana, y me levanto media hora antes y lo liquido ahí, si puedo hacerlo, obvio que hay días que no vamos a poder, hay días que vamos a estar hasta acá, no, hay días que a veces queremos una distancia y está bien, pero no quedarse con las ganas, yo también es eso, y lo aplico también a la familia, digo, es muy loco cuando te mudás a, me mudé, tampoco me mudé muy lejos, pero, a veces tomarse un bondi, que es un viaje de 40 minutos, 50, es como, uh, qué paja, pero después, cuando estoy sentado y no sé, con mi vieja o con mis abuelos, digo, ¿cómo no voy a venir? Es como, sí, quiero venir, quiero charlar, quiero verlo, quiero encontrarlo, después que llego un poco cansado a casa, digo, tantas veces me he cansado por cada huevada, que un día cansarme por algo que realmente llena, eso, obvio que esto es ponerlo en práctica, ¿no? Es lo que dice el amigo Chapman, pero ese es el desafío más lindo, como bueno, materializarlo, por eso yo te siento de que los consejeros matrimoniales están muy asentados en el Yanquilandia, porque tienen un par de máximos que decís, bueno, lo tomo, esta te la dejo, esta te la tomo, esta te la tomo, sí, total, bueno, él dice también que es fácil, es difícil, a veces conectar, porque uno viene muy acostumbrado a cierta manera y capaz te encontrás con alguien que tus maneras de dar afecto no le sirven o no le significan lo que para vos significan y bueno, ese se tira y afloje, yo hago el esfuerzo de digo, bueno, para mí esto no es tan importante, pero sé que a vos te va a resultar, o sea, lo vas a recibir de esta manera y también es un poco que vos sabés que yo doy amor así, entonces que cuando sabés que hago algo de esta manera te estoy demostrando, es ahí como buscar un equilibrio, ¿no? Totalmente. Vos, Tevi, ¿te pensaste de qué manera crees que das amor? Yo creo que casi, mirá, me puse nervioso y casi tiro los auriculares, yo creo que me gusta crear espacios de confianza, de hablar, yo me gusta tomar el tiempo para, si una persona me importa, sea de una cita hasta mi familia, mis amigos, obvio, me gusta el espacio para conversar, o sea, me gusta poder parar la rutina, tomarnos un café, escucharnos, creo que es el mejor regalo que puedo dar, el escuchar y el aconsejar o simplemente escuchar, eso no tiene consejo, porque hay cosas que sobrepasan los consejos que puede dar uno, pero el conversar, el mirarse un toque y tener un mano a mano, ayuda, si hay un cafecito rico por medio, ayuda, un café rico, un café hecho por medio, si no, que no es rico, ayuda una banda, creo que es eso. Bien, sos ahí creador de tiempos de calidad, diría Chari Gatman. Me lo voy a poner en biografía, vos Cande, ¿qué onda? ¿Cómo? A un poco dijiste, pero. Claro, yo creo que doy mucho con los regalos, y que me gusta recibir afecto físico, o sea, para mí hay algo del recibir, que capaz que no nos hablamos en toda la semana, pero me cruzaste en un pasillo, me diste un abrazo, yo ya me siento muy amada, me alcanzó, soy como un cachorro a veces, ¿no? Como me diste, me diste un abrazo, yo ya estoy contenta, listo. Es importante la presencia, es muy importante. Cande, hermoso, divino, iba a decir, sí, Cande López, featuring el amigo Chapman, que. Gary Chapman. Gary Chapman, le va a haber picado la oreja, pero en el buen sentido, porque hemos hablado mucho de él, muy, 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 muy piola, la verdad, gracias total. Gracias a vos, te vi. Eso a favor, no, yo solamente. Nos vamos pensando. Nos vamos pensativos. Gracias. 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 Gracias.